... Dumas, felicitaciones por un año más. ¿Qué particularidades tiene esta edición? La particularidad de este año es que, bueno, que son 10 años, que no es poca cosa, es el primero en Latinoamérica, sigue siendo el evento primero y ahora el decano de Latinoamérica. No existe otro evento como este. Y la particularidad es que este año estamos, por los 10 años, estamos homenajeando a uno de los escultores que ha sido un pilar, no solamente por su saber, por ser uno de los primeros del mundo, sino por su ser como persona, como ser humano y como colega y como hermano latinoamericano. Ha ayudado a todos los escultores que han participado, porque él tiene técnicas superiores a todos y él las comparte, las enseña, enseña a niños. Es un genio. Calixto Molina de México va a ser homenajeado por ese motivo, por los 10 años. También vamos a homenajear al municipio de Salinas, que nos acompañó los 10 años, y a un sponsor, Armendariz, logística Armendariz, que nos acompañó, ha creído en nosotros desde el principio, así que va a estar por décima vez apoyándonos. Con el homenajeado de esta edición número 10 de Castillos en la Arena, es muy importante una distinción para una persona que ha acompañado todo este proceso. Calixto, bienvenido una vez más a la Costa de Oro. ¿Cómo le va? Hola, hola, muy bien. Pues agradecido y pues muy contento de este gesto, de esta distinción que se me hizo en esta décima edición, porque pues la verdad no es tan fácil llegar a, pues, a completar un ciclo de 10 años consecutivos, aunque sea con problemas, pero aquí estamos contentos de seguir apoyando a este evento y que siga creciendo, ¿no? Recalcando siempre que yo soy una persona muy entregada a mi trabajo, a seguir promocionando el arte efímero, que aunque a veces, siempre lo he dicho, es pocas veces valorado, pero lo más importante es el reconocimiento de la gente, ver sonrisas en sus caras y pues que en un futuro no lejano siempre haya más exponentes latinoamericanos, porque pues como dije alguna vez, soy de los pocos, digamos, latinoamericanos reconocidos a nivel mundial y pues yo dije, pues hay que ver hacia el sur, hacia Latinoamérica y estamos aquí y pues poco a poco me estoy dando cuenta que hay gente que está siguiendo la corriente y pues todo el mundo quiere estar aquí, entonces contento más que nada y eso, el gesto, pues la verdad sentí que no me lo merecía, pero le doy muchas gracias a la organización, a las personas involucradas que creen en este proyecto y esperemos que no sea la última vez. Desde Corrientes, Argentina, Gonzalo Colombo con nosotros, bienvenido Gonzalo, y bueno, ¿y qué estás presentando en esta edición de Castillos en la Arena? Hola, buen día, en este caso es una obra en figurativo, que es lo que me gusta hacer, combinado con un poco de escultura, que es lo que soy, ¿no? Es escultor, pero soy habitualmente escultor en madera y piedra, ¿sí? Bueno, ahora estamos divirtiéndonos, ¿no? Se puede decir. Aquí en la playa es en representación al mar, ¿no? En este caso es un poseidón y, bueno, está como sentado cómodamente en su trono y eso, básicamente. ¿Cuánto lleva ya de trabajo? Fueron dos días. Ahora queda mojarla y hacer unos retoquecitos, pero sí, hasta el último momento, el tercer día, se la trabaja porque no se la puede abandonar. Muchas fotos de la gente, ¿no? Y mucha consulta de la gente y diálogo. Sí, eso está bueno, que preguntan mucho y uno, como le gusta compartir, ¿no? Se toma el tiempo y a charlar un poco y a conocer la gente también, porque es mi primera vez por Uruguay, así que aprovechando. Muchas gracias y te esperamos siempre. Bueno, gracias y acepto la invitación para siempre, volver por acá. Desde Perú recibimos a Mauro en una nueva edición de Castillos en la Arena, en este caso en la edición de Marindia. Bienvenido a Uruguay. ¿Cómo viene esta edición, Mauro? Increíblemente bien. Estoy contento de poder participar en la décima edición de Esculturas en la Arena en Marindia. Y agradezco a Dumas Teixeira y a las personas que lo están apoyando para poder llevar a cabo. El nombre de este festival de este año se llama Maestro Cali, en homenaje a un artista mexicano que siempre ha estado apoyando y aportando de la mano con el señor Dumas y los que organiza. ¿De qué ciudad viene este, Mauro? Yo vengo desde la ciudad de Moyendo, Arequipa, Perú. Ajá. Bien. Muy bien. Bueno, y háblenos de la obra, de la propuesta suya para esta edición, lo que estamos viendo aquí detrás. Ah, ya. Bueno, lo que yo he plasmado es un músico tocando un violín. Quería relacionarlo con la música y de paso con algunos rasgos andinos de mi país. Y he hecho una especie de serpiente andina de una forma simplificada para darle algunos rasgos de los diseños andinos que tenemos en mi país. Y eso es lo que quería compartir con el pueblo lugayo. Hablando de compartir, ¿no? Acá hay dos cosas bien interesantes que siempre todos nos comentan en cada edición de la fiesta. Una es la interacción y la relación que se da entre ustedes, los artistas. Y la otra, no menos importante, ese de ida y vuelta que se da con el público. Yo estoy viendo ahora a la gente sacando fotografías de su obra, a veces conversando con ustedes. ¿Cómo lo viven? Ah, es muy bonito porque esto, como dijo, ¿no? Es un compartir, es una confraternidad, es un encuentro que nos hermana a todos, los artistas que venimos a participar de este bonito evento. Y a la vez también, como dijo, compartimos y hacemos nuestros conocimientos de lo que se hace trabajando en la arena. ¿Feliz con lo que está viendo en esta décima edición de Castillos en la Arena? Sí, en realidad me pone feliz ver que los uruguayos estamos evolucionando en este tema de un arte que no conocíamos mucho acá, porque las esculturas de arena no eran una cosa muy vista. Y gracias a Castillos en Arena y los participantes de otros países que han venido, como Perú, Bolivia, México, Calixto, que es a quien le hacen el honor hoy, hemos aprendido y los que tienen ganas van evolucionando. En su caso, ¿cuánto hace que está incursionando en esta materia? En realidad, para mí es un hobby, o sea, yo lo hago cuando puedo, pero ya debe ser como cinco años más o menos que cuando puedo hago. Alguna escultura en el departamento de Colonia donde vivo yo, y acá, bueno, cada año que se hace, trato de participar. ¿Qué nos está proponiendo para esta edición? ¿Qué está intentando comunicarnos con su obra en este 2023? No, en realidad es un búho, es lo que se me ocurrió hacer como para deleitar tanto grande como chico, que los chicos cuando lo miran y ven algo que les llama la atención y que lo pueden relacionar, o sea, lo pueden entender. Me pareció que un búho estaba bien, pero no tiene ningún trafondo de comunicación, digamos. Está casi terminada la obra, ya está ahora, ¿no? Me tengo que ir esta tarde, porque mañana temprano trabajamos y tenemos que estar medio descansaditos. Estamos con Mariana, que nos va a contar cuál es la propuesta para esta edición de Castillos en la Arena. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien acá. Estamos haciendo Felices de Volver, por segunda vez, a Castillos en la Arena, haciendo una obrita que se llama El Origen. Así que, bueno, llamando, proponiendo a la gente a generar un espacio como para volver hacia ese espacio del principio, ¿no? Como la conexión con la tierra. Y es esto. Acá estamos. Yo precisamente te iba a preguntar si se pregunta lo que quiere el artista expresar o simplemente uno lo tiene que interpretar. En este caso, ¿lo interpretamos o nos contás vos los detalles? No, no. Me gusta que cada uno interprete. Es un juego. El arte es jugar, así que es que cada uno interprete y vaya para el lado que propone cada persona. Esa es la magia del arte. ¿De qué ciudad venir? De San Martín, en el partido de Gran Buenos Aires, en el partido de San Martín, en serio. Bueno, ¿y cómo viene este tipo de arte efímero en Argentina actualmente? Mirá, la verdad es que allá, al no haber playa cerca de donde estoy, no me quedó otra que jugar con la arena de las obras en construcción. Así que... Así que vos te entrenás, digamos, o trabajás con arena en construcción. Solo ahí cuando queda un montículo de arena en el barrio donde vivo, genero alguna piecita para sorpresa de los albañiles al otro día. ¿Y cuánto cambia acá con el viento, con el agua, con la gente y el tipo de arena? ¿Cambia mucho de lo que vos haces? Y cambia sobre todo el sol tan rabioso y el viento. Así que sí hay que estar mojando permanentemente para mantener. ¿Qué países estamos viendo en esta jornada de Mar India? Y tenemos presentes a Argentina, Paraguay, Perú, México y Uruguay. ¿Cómo es posible, Dumas, generar esta actividad? Porque hay mucha gente viajando por acá. El tema logístico no es menor el tema que tiene que ver con generar las montañas de arena. Se precisa de equipamiento, se precisa personal, ver dónde se quedan los artistas. Hay que comer, hay que pasar un momento de interacción. Yo me imagino que no debe ser nada fácil. No, no, no es nada fácil. Este año somos unas 25 personas en total entre los asistentes en logística y los escultores. Pero hemos sido más de 40, ¿no? Y bueno, lleva un trabajo muy arduo realizado. Yo arranco ahora en abril ya para trabajar para el 2024. Hay que hacer mucha coordinación y conseguir los fondos es lo más difícil, ¿no? Sí, sin duda. Yo le he preguntado en años anteriores cómo va evolucionando esta rama artística efímera aquí en nuestro país. Porque con el evento empezó a generarse esa movida también de que se acerquen artistas uruguayos a esta modalidad. ¿Cómo lo ve a 10 años de haber comenzado? En realidad no estoy satisfecho con la cantidad de escultores uruguayos que se han formado. Y pocos, 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 no ha despertado el entusiasmo que yo esperaba. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir peleando, ¿no? Es decir, la constancia es la que va a dar sus frutos a lo largo del tiempo. Bueno, y fuera de lo que es Castillos en la Arena Dumas, ¿qué otras actividades o novedades vamos a tener aquí en la zona relacionada con la cultura? El tema del camping, otros encuentros, ¿qué podemos adelantar? Bueno, nosotros, por ejemplo, este año pasado tuvimos también, ganamos un proyecto financiado por Ibercultura Viva, que es un dinero que viene de España y Portugal, para 4 o 5 países de Latinoamérica. Estuvimos ahí entre 200 y pico de postulantes, salimos 17 en toda Latinoamérica por segundo año consecutivo. No sé si este año saldremos o no, pero aparte tengo también un proyecto, Esencia Escena, que lo he realizado. Es un proyecto muy lindo, que dio muy buen resultado, lo vamos a repetir este año en abril y mayo. Es una serie de mini espectáculos de 6 a 12 minutos, diferentes ramas del arte escénico. Y es muy bonito y dio un resultado tremendo. Vamos a ver este año qué pasa, pero ya estamos trabajando para ese evento que vamos a realizar. ¡Gracias!